La reforma a la ley de notarios públicos está golpeando a los abogados económicamente, esto debido a que deben presentar cada 15 días al registro público los índices de escrituras realizados en las cabeceras departamentales, lo que incurre un gasto extra. Estamos en problema, realmente esta reforma con la ley número 1113, 1113, que reforma a la ley de notariado y el Código de Comercio nos está causando grave perjuicio. Ahorita en el gremio de abogados hay un sigma, hay una incertidumbre total, ¿por qué? Porque aparte de todas las cosas que dice esta ley, hay un artículo en especial, que es el artículo 15 en el inciso 13. ¿Qué dice ese artículo? Que todos los notarios públicos de la República de Nicaragua, los días 1 y 15 de cada mes tiene que presentarse a los registros públicos de cada departamento a presentar un índice de la escritura que hizo en los 15 días anteriores. ¿Qué significa eso para nosotros como notario o como abogado? Eso significa nosotros tiempo, esfuerzo, dinero. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Riva, por ejemplo, el abogado que está en Potosí, que está en Tola, el notario, tiene que moverse hasta arriba a presentar dos veces al mes el índice de esa escritura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso a nosotros nos perjudica totalmente, estamos desconcertados. ¿Por qué? Porque ya la ley entró en vigencia y la Corte Suprema no dice una palabra porque esta reforma estaba, o esta presentación de índice en este tipo de situación, estaba en desuso y estaba inaplicable. Marvin Bonilla asegura que desde el gremio esperan puedan quedar inaplicables este inciso, como se venía haciendo antes de la reforma a la ley de notarios. ¿Qué sigue inaplicable? Que sigue inaplicable conforme al acuerdo número uno del 2017, que dejaba inaplicable y suspendido esta obligación de los notarios de presentar en el registro estos índices. A pesar de eso, no sé con qué objeto, ¿verdad? Algo que no era aplicable lo metiera en esta ley, que ahora estamos en el problema, que estamos actualmente todo el gremio de abogados, porque no son unos cuantos, es todo el gremio el que tiene que... Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.